Buenos días y bienvenidas a un nuevo vlog más Hoy estamos al lunes 14 de diciembre, quedan 4 días para mi cumple Estoy muy contenta Y bueno, hoy el libro, que creo que ya os lo conté por aquí, os lo conté por el Instagram La verdad es que no me acuerdo, pero bueno, que tenía días libres y hoy en definitiva el libro Libro del trabajo, pero no de mi segundo trabajo, como siempre sabéis que digo, que son las redes sociales, Youtube y todo esto Porque tengo cosillas que hacer, de hecho ahora me voy a poner a editar el vlog más de este fin de semana para subirlo esta tarde noche Y voy a grabar un vlog más hoy también, de aquí el libro Y nada, bueno, ya estoy un poco arreglada porque la verdad que yo, aunque trabaje en casa, bueno, cuando teletrabajo obviamente como hacemos videollamadas Me he visto y me medio arreglo porque tengo que estar decente y estoy trabajando Pero hoy aunque no me vaya a ver nadie, igualmente es que necesito verme un poco de buena cara y estar arreglada y vestida Porque si voy con el pijama me atrapo, o sea, me siento como que estoy atrapada todo el día aquí Y no, no puede ser, no sé si a vosotras os pasa lo mismo o si es más de ir en pijama o en chándal por casa Que oye, para gustos, colores Me voy a poner ahora a editar el vlog más, a contestar algunos e-mails Y luego me bajaré al súper a hacer una mini compra para estos días y pensaré a ver qué hago para comer Porque Juanjo está riado con el local y ya vendrá para la hora de comer Y la verdad que él se ha currado todo el fin de semana las comidas y las cenas, para que no vamos a engañar Nos vamos turnando un poco No penséis tampoco que como eres cocinero siempre cocina él, eh, yo también cocino Pero bueno, un poco dependiendo de quién ese día tiene más carga de faena O bueno, a veces vamos los dos un poco mal, ¿no? Pero quien en ese momento a lo mejor tiene más tiempo pues es el que hace la comida o la cena ese día Y nos vamos turnando, la verdad Así que bueno, hoy voy a hacerlo yo Que estoy un poco más libre Y nada, eso Y bueno, si me preguntáis también, estoy mejor de la barriga que en el último vlog más Lo cerré así un poco regular Y es que la verdad que padezco bastante del estómago Y desde hace un par de meses como que también tengo reflujo Como que repito la comida, incluso me llegan arcadas Así que es un poco desagradable, lo siento Pero que es muy desagradable Y da igual lo que coma Coma cosas pesadas o no Siempre estoy igual Y nada, me hice las pruebas de la fructosa y la lactosa Hace un par de años, de hecho creo que os lo grabé Os lo conté por aquí Y dieron negativo Pero me quedó pendiente la del helicobacter pylori Que es una bacteria que bueno, es bastante común Y eso la verdad que se quedó ahí pendiente Porque justo nos cambiaron la empresa del seguro Cuando yo tenía que hacérmela Y ya Lo dejé pasar, lo dejé pasar Como siempre todo Y nada, o sea, tengo que hacérmela ya Más que nada por descartar Y luego también tengo que cambiar el hábito de comer tan deprisa Porque bueno, como deprisa Hablo deprisa, vivo deprisa O sea, todo en mi estilo de vida Perdón Es deprisa y eso tengo que cambiarlo Porque también afecta Estoy un poco más concienciada De comer así Y a ver qué tal Ya os sigo contando Pero bueno, hoy por lo menos ya Se me ha pasado Pero lo paso bastante mal Y es que me afecta el estado de ánimo Porque es como que estoy súper cansada No me apetece hacer nada Y me doy mucha rabia Porque ayer queríamos ir a jugar a los bolos Y... No, es que no estaba yo Para jugar a los bolos La verdad Ah, por cierto Nos he enseñado Que por Instagram sí que os lo enseñé Pero finalmente Me pedí la agenda Otra vez Otro año más Creo que es el cuarto o el quinto año Ya consecutivo De Moderna de Pueblo Para el año que viene Yo me la cojo anual No escolar me refiero Y me la cojo siempre a día visto A día por página Porque yo tengo que apuntar muchas cosas Entonces Necesito tener una página para cada día Y es que está genial De verdad Esta agenda es lo más Me flipa Así que Al final caí Que os conté por Instagram Que estaba dudando No sabía si cambiar Por el tema del formato anillas Y tal Que a veces se me salían Pero Al final he vuelto a repetir Bueno, ya he acabado de editar el blog más Se está exportando Y mientras que se exporta Bueno, primero YouTube no va Espero que cuando acabe de exportarse Ya funcione Porque me da error todo el rato Tanto en la aplicación Como en la página web Así que todo genial Y luego aparte Hoy Como sabéis Estoy de día libre, ¿no? Bueno, pues estoy aquí Enmarronada con el trabajo también Porque tengo que hacer una cosa Sí o sí Hoy El ordenador no me va Porque se me instaló Una actualización del software De Windows El miércoles pasado Y desde entonces Se me ha borrado todo el office O sea, no tengo Outlook O sea, el correo No tengo Word No tengo PowerPoint No puedo abrir ningún archivo Ni Excel Ni nada Del ordenador Y llevo desde el miércoles Intentando que me lo solucionen Y nada Bueno, voy a regar la planta La monstera que tengo aquí En el despacho Que ya os la enseñé En el house tour Y ya he regado la del salón Sabéis que soy un desastre Con las plantas Que la que tenía Que es igual que la que tengo En el salón En el otro piso Se me murió Se me quemó Yo no sé qué le pasó Pero bueno Que la planta No sobrevivió Y estoy muy contenta Porque ya las tenemos un mes Y las estoy cuidando yo Y están súper bien Súper bien Voy a regarlas Y estoy haciendo la comida Que al final estoy haciendo Una ensalada de arroz O sea, el arroz es herviendo Y le he puesto Tomate cherry Aguacate Salmón ahumado Atún Maíz Queso zeta Uva Y creo que ya Listo Si me preguntáis La arreglo dos veces a la semana Los miércoles Y los domingos Pero como ayer fue domingo Y no la arreglé Pues la estoy regando Y que es el lunes Pero bueno Que ya os digo Que está espléndola O sea, le han salido Ramitas nuevas Incluso por ahí detrás O sea, súper contenta Muy, muy Orgullosa de mí misma Son las cuatro y media De la tarde Nos he enseñado la comida Porque me he tenido Que ir pitando Al final no me he dado Tiempo a comer Cuando acabo de hacer la comida Me he ido corriendo Que tenía una cita Por el médico Y he llegado A las tres y media A casa Así que cuando he comido Le había tanta hambre Que me lo he engullido Todo Me quería poner Para tomarme un poquito En el sofá Y me quería poner El pantalón de pijama Y he descubierto Bueno, he descubierto No Me he acordado Me he acordado De que tenía Estos pantalones Del año pasado De navidad Que son súper calentitos Así que mirad Como voy Con la camisa Esta de espera Y las pantalones De navidad Del primar Del año pasado Mirad Que aquí en el espejo Lo veréis mejor Así voy yo Ahora mismo Arreglada De cintura para arriba Y estos pantalones Que son tipo leggings Que son los que más me gustan Del primar Y mis zapatillas De estas por casa Que son de natura Que son como Un conejito Con la colilla Y las dos orejas Y de verdad Que es que esto No puede ser Más gustoso Así bueno Me voy a poner A ver un ratillo La tele Que por cierto Anoche empezamos a ver La serie de Vivir sin permiso De Netflix Que sale José Coronado Porque acabamos La de Gambito de Gama Que muy buena Por cierto Ya la recomendé El otro día Pero la de Vivir sin permiso Nos ha encantado Habéis escuchado La ironía de Juanjo Porque no vamos a ver Ni un capítulo más Vamos a No me gustó No me gustó Es como se me hizo pesadísima Estaba deseando Que acabara el capítulo Y no sé No me enganchó No me gustó Como actuaba No Así que ahora ¿Cuál vamos a ver Juanjo? ¿Por qué? ¿Cuál vamos a empezar A ver ahora? El segundo capítulo De Vivir sin permiso Ni de broma Vamos a ver No O sea Acabamos de ver el primer capítulo Porque él me dijo Vamos a acabar de verlo Pero yo lo habría quitado a la mitad O sea Yo ya no podía más Con esa serie No Creo que vamos a empezar a ver La que La que vimos anunciar el otro día En la tele Juanjo Esa española La de la caza La de la caza No La de la profesora esa Que sale en Macuesta Es que no me acuerdo el nombre Pero bueno Sale en Macuesta Y hace como el profesor del instituto Que se va a un pueblo nuevo y tal Y la están anunciando ahora Mucho en Netflix Sale en la pantalla de inicio O sea que no recuerdo el nombre Pero esa creo que vamos a empezar a ver Y eso Eso es cuento Luego vamos a ir a hacer la compra Que finalmente yo no la he hecho Que no os lo he dicho O sea he hecho la comida Con lo que quedaba ahí Y haremos la compra esta tarde Bueno Pues antes de bajar A hacer la compra al super Me he venido aquí en la habitación Para resolveros algunas dudas Sobre La Brown Cirque Expert Pro 5 Que es la depiladora esta De IPL De luz pulsada Que os la enseñé hace un par de meses Justo en el primer blog De la mudanza Aquí en este piso Y bueno Pues el tutorial La verdad que estuve pensando En ideas para regalar Que me habéis pedido mucho Para daros ideas Tanto aquí En Youtube Como en Instagram Y os he puesto hoy en stories Pues eso Que me parece una idea super buena Que ahora además está en promoción Hasta el día 27 de diciembre Que os voy a dejar el enlace A la cajita de información Y os pedía Que me dejáis todas las dudas Que tuvierais acerca De este método de depilación Porque sé que Pues algunos a lo mejor Estáis dudando Para vosotras Para regalar Y nos queda claro a lo mejor Como funciona Y sobre todo también Contaros mi experiencia Que me la habéis preguntado también Y bueno pues Cuando subí el vídeo en su momento Llevábamos solamente Una sesión Por tanto No podía hablar Mucho de mi experiencia Pero ahora sí que ya llevo Siete sesiones Exactamente Y puedo daros un poco El feedback De cómo me está yendo a mí Me habéis preguntado Si es similar O tiene resultados similares A la depilación Con láser Y sí ¿Vale? Los dos son dos tipos De depilación Permanente del vello La única diferencia Entre el láser Y la luz pulsada O IPL Que es lo mismo Es el tipo de luz Que se emite ¿Vale? Mientras que el láser Os lo voy a poner aquí Y he buscado la imagen El láser es como que emite Una fuente directa Monocromática al folículo Onde es como más selectiva El IPL es una fuente Ahí no se ve tanto Porque está en blanquito Como de banda más ancha ¿Vale? Son como diferentes tipos de luz Pero los dos Tienen como fin Atacar al folículo Y se dispersan A través de la melanina Por eso también Depende mucho Del fototipo de la piel Y el tono del vello La luz pulsada Es mucho más efectiva En fototipos Tonos de piel Entre claro e intermedio Y vello De rubio natural A castaño oscuro O negro Pero es menos eficiente En casos de Bello, piel rojo Rubio muy claro Blanco, grisáceo Pero bueno Podéis ver las tablas De fototipos y de tonos En la página de Brown Sin ningún problema Para que podáis haceros una idea Luego también Otra cosa que me habéis preguntado Es si hay X sesiones En las que Puedes hacer En las que Empiezas a ver resultado Y luego lo dejas O tienes que hacer mantenimiento O como funciona A ver Lo que recomiendan Es que tú hagas Una sesión semanal Entre 4 y 12 semanas Para empezar a notar resultados Porque esto al final Depende mucho del ciclo del cabello Entonces Puede ser que lo empieces a notar En tu caso A las 4 semanas O a las 10 Pero más o menos es por ahí Si tú empiezas a notar Que el vello Te deja de crecer O crece mucho más lento Antes de las 12 semanas Puedes pasar ya A la fase de mantenimiento Que es hacerte una sesión Cada mes y medio O dos meses Pero si no Pues lo ideal sería Hacer una semana Hasta las 12 Yo ya os digo Que llevo 7 sesiones Y yo ya lo noto Un montón Pero un montón De hecho creo que ya voy a empezar A especiarlas Y en vez de hacérmelas semanales Me las voy a hacer Cada 15 días Porque es que ya lo noto Yo me lo estoy haciendo En piernas enteras Y brazos Y lo estoy notando muchísimo O sea yo ya apenas Me sale de ello Lo que sí que es súper importante Es que antes de empezar A utilizar la máquina Hay que eliminar el vello Rasurándose ¿Vale? De hecho por ejemplo En el necesario en mi kit Porque hay varios kits Ya va con una Venus Con una Gillette Venus Que es la que utilizo yo Para rasurarme Antes de pasarme la Brown Pero ya os voy a decir Que desde que llevo utilizándolo Creo que me he tenido que rasurar Dos veces Porque es que no me ha hecho falta O sea la siguiente semana Todavía no ha crecido vello Y puedo pasármela Sin tener que rasurarme O sea me lo estoy notando muchísimo De hecho A ver si aquí lo podéis ver Porque la luz no es muy buena Un mes sin rasurarme los brazos Y es que si le acerco mucho No se ve Pero vamos que no veis ni un pelo Y ya os puedo decir Que yo era la típica Que tenía bastante pelito negro En todo el brazo Y os prometo De verdad Porque si no No lo diría Que llevo un mes Sin pasarme la Gillette Por los brazos O sea que se nota una barbaridad Y las piernas igual O sea Las piernas Ya tengo como zonas con calvas Y apenas me salen pelo O sea vello En algunas zonas muy puntuales O sea que estoy súper súper contenta Porque no tenía yo Tantas buenas expectativas De esto Porque al final es como algo raro Estás como Te fías más de los lases De los centros de estética Que por supuesto Son 100% fiables Y seguros Pero la comodidad De poder hacértelo en tu casa Cuando tú quieras A la hora que tú quieras Sin tener que pedir cita Pues sobre todo a la gente Que como yo Vamos como vamos Y tenemos un horario Que es de locos Pues a mí me da la vida Porque es lo que os digo Como el otro día Que me hago la mascarilla En el pelo Y mientras pues me estoy pasando esto Y así dejo actuar la mascarilla Y luego ya me ducho También otra cosa Que me habéis preguntado Si se puede utilizar en hombres Y totalmente ¿Vale? Siempre que se haga Desde los hombros para abajo Todo lo que es Vello facial ¿No? Se puede hacer por ejemplo En el pecho En la axila En los brazos En las piernas Luego el modelo último Que tiene Brown Tiene una duración El cabezal de hasta 400.000 pulsaciones Que equivale como a 22 años De tratamiento O sea que esto es una pasada Al final es una inversión Y es verdad que es un producto Que no es súper barato Pero es una inversión Para muchísimo tiempo Y para muchísimos años Es 100% segura Tiene un sensor Que va adaptando La intensidad Del disparo Según el tono Y el fototipo de tu piel Por tanto podéis estar 100% seguras De que no va a dañar la piel A mí no me ha dado Ningún tipo de reacción Ni erupción Ni quemadura O sea de verdad 100% Lo que os decía Se puede utilizar perfectamente En vello facial Todo lo que es labio superior Barbilla y mandíbula ¿Vale? O sea que no hay problema La sesión definitiva Que la verdad que estoy súper contenta Me está yendo genial Yo he notado resultados Como he empezado en otoño Yo estoy segurísima De que para el verano que viene Ya me habré olvidado Del vello por completo O como mucho Me tendré que hacer Alguna sesión de mantenimiento Pero bueno Que estoy encantada Y que bueno Me parece una idea buenísima De autorregalo O de regalar estas navidades Cumpleaños O cuando sea Como os he dicho antes Os dejo en la cajita de información El enlace a la promoción Que tenéis hasta el 27 de diciembre Un precio especial Así que os animo mucho A que si de verdad Estáis interesadas Que yo os lo recomiendo Aprovechéis la oferta Y nada Ya me contaréis Si al final os animáis Y espero que os funcione Igual que a mí Bueno me vais a ver súper rara ahora Porque me he puesto Mis antiguas gafas Y yo me veo rarísima O sea Hacía Bueno desde que me compré Las doradas de metal Que creo que fue en septiembre No me había vuelto a poner estas Hijolín Yo que estas eran como las que me Me encantaban Mejor me veía Y ahora me veo rarísima La verdad Pero bueno Así por cambiar un poco Nada La Jojo está acabando De hacer unas cosas Del restaurante De ideas Recetillas Y todo Y yo me voy a poner A hacer la cena Y voy a hacer pizza Voy a hacer dos pizzas Nosotros utilizamos Esta masa de pizza De Mercadona Que ya os la he enseñado En algunos vídeos De mi compra De comida Una la voy a hacer De jamón cocido Con mozzarella Y la otra La voy a hacer Con champiñones Y la salsa de trufa Esta que me preguntáis Un montón por ella Y os la he enseñado Muchas veces Esta que es de Mercadona Que está al lado De las especias Bueno yo por lo menos Cuando voy Siempre está al lado De las especias ¿Vale? Es imprescindible En nuestra casa Así que voy al río Primera pizza Lista La de jamón cocido Mozzarella Luego le he hecho Un chorrito de aceite Orégano Y albahaca ¿Vale? Si me preguntáis Yo no utilizo tomate frito Utilizo tomate triturado Porque me gusta más Y luego pues nada La mozzarella Pues la que venden en consumo Igual Mercadona También venden El jamón cocido Es este de Mercadona Que es el que a mí me gusta Porque es el que más porcentaje Lleva de jamón cocido Y ahora vamos a por la otra Que por cierto La serie que hemos empezado A ver esta tarde Se llama El desorden que dejas De Netflix Que en la española Hasta que os he dicho Que sale Y me acuesta Y bueno Solamente he visto un capítulo Y la verdad que me ha gustado O sea Si que es una serie Que tiene pinta De momento De engancharme Y querer saber Que pasa Así que Está de momento Ahora me imagino Que caerá otro capítulo Mañana otra vez al curro Claro Cuando uno se acostumbra A tener dos puentes seguidos De cuatro días Pues imaginaros Imaginaros Pero bueno No pasa nada Porque Trabajo ahora Estos dos días O sea Martes y miércoles Normal Me refiero Fuera de casa Y en casa O sea Mixto Porque sabéis que ahora Pues hago un poquito Ambas cosas Y ya jueves y viernes Son reuniones Todo día en casa Porque tenemos Pues las reuniones Siempre de cierre de año La semana siguiente Lunes y martes Igual Reuniones en casa Y ya miércoles Estoy de vacaciones Así que No, no queda nada Tengo muchas ganas Pues eso de De que venga mi hermano Porque mi hermano Sabéis que está en Barcelona Entonces viene este viernes Justo el día de mi cumple Y tengo muchas ganas De verlo A mi otro hermano Aunque esté aquí Hace un mes y medio Que no lo veo Porque siempre que voy A casa de mis padres Nunca está Estoy muy enfadada con él Y porque siempre se va por ahí Y nunca está cuando voy yo Así que nada A ver si Espero que por mi cumpleaños Sea piade Y esté de una vez En casa de mis padres Cuando vaya yo Y aquí como estamos Los dos traspellados Mientras que se hacen las pizzas Estamos cortando el aperitivo Fuet Dios que bueno Decidme una cosa ¿Sois de los que os coméis El fuet Con o sin piel? Yo me la como con piel Pero sé que hay mucha gente Como por ejemplo mi madre Que se la come sin Dejádmelo en comentarios Y hasta aquí el vlog más de hoy Nos vemos en el siguiente Espero que os haya gustado mucho Y un beso gigante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!